Autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua iniciaron el proceso de vacunación contra el coronavirus para embarazadas, mujeres lactantes y recién alumbradas. Desde muy temprano hubo afluencia de ciudadanas en busca del inmunizante. En este sentido, se observó una atención ágil y ordenada en el hospital Berta Calderón de Managua. ¿Vacuna, madre? Sí. ¿Qué tal le pareció el proceso? Rápido. ¿Por qué es importante vacunarse para ustedes que están embarazadas? Porque podemos prevenir la enfermedad de nuestro bebé. ¿Invita a otras embarazadas a que vengan? Sí, las invito a que vengan para que se apliquen su vacuna. ¿Cuántos meses tiene usted embarazada? Tres meses. ¿Ya está protegido su bebé entonces? Sí. Las autoridades de salud estiman una cobertura de más de 80 mil embarazadas, a quienes se les aplicará el antídoto. Es muy importante que las mamás y la familia sepan que para poder recibir esta vacuna, la embarazada tiene que haber ya cumplido tres meses de embarazo. O sea, solo estamos vacunando a las embarazadas en su segundo y tercer trimestre. O sea, a partir del cuarto mes. O sea, si ella tiene 12 semanas y un día o tres meses y un día, ella ya puede acudir. Y por eso es importante que ella lleve su cédula primero para evidenciarle la parte del registro que es necesaria ver si no ha recibido alguna otra vacuna, porque pudo haber pasado que podía haber recibido antes de sus tres meses alguna vacuna, porque estamos en un periodo que nosotros comenzamos prácticamente en los primeros meses del año. Y dar la seguridad de que va a iniciar un esquema y que no vamos a mezclar alguna vacuna que no corresponda. Lo otro que ella tiene que llevar es su tarjeta de control penatal, porque ahí se evidencia el periodo que ella tiene de embarazo. Si tiene 12 semanas, si tiene 13, 14 o si tiene 11, que no va a poder ser vacunada porque todavía no ha llegado al periodo de los tres meses. En el caso de las puérperas y de las madres que están lactando en sus primeros seis meses, tienen que llevar también su tarjeta de control penatal, porque ahí al final se cierra con el parto, con la fecha de nacimiento, pero también tiene que llevar o la partida de nacimiento del bebé o su tarjeta del programa de crecimiento y desarrollo de BPCD que decimos nosotros, de la vigilancia del crecimiento y desarrollo de su niño. Marcos Medina, Noticias 12.